...que quiera saber algo sobre su vida. ¿Qué más? Tiene la pregunta. Ah, tiene preguntas. ¿Podemos inaugurar algo? Ah, tiene preguntas. Me gusta eso. Que con Mavi podemos... Podemos pensar, ¿no? Así es, sin saber. Cinco preguntas... Sí. ...para Coque. De las fans. Y esto puede determinar cuánto saben las fans de Coque y Ramírez. Claro. Sí, depende qué temas. Ah, obvio. Pasa por un film. ¿Cuál es la comida favorita de Coque y Ramírez? Dice acá... Eso me gusta. Una oyente que pregunta. ¿Y la suerte? Tres, ¿puedo decir tres? Tres. Pasado. No, no, para. Para. Las empanadas árabes de Anita. Y con hambre no podemos comer. Ay, tengo una hora. Bueno, por eso. Despartemos esto. Lo salado. O sea, las empanadas árabes de Anita. El pastel de papa de Anita. Mira, acá hay una oyente que ya contestó pastel de papa. ¿Viste? Ahí está. Asadito de... ¿Asadito? Asadito. Sí. Y en este orden todo lo que ves. Oh, choripón. Acá nos pregunta. Mariano dice, el color favorito de Coque, ¿cuál es? El blanco un color. Y tarada. El blanco me gusta. Es una pregunta. ¿Vivos? ¿Vivos? A mí me gusta el blanco. O sea, si vos tenés que pintar una pared de... No, depende para qué, porque, por ejemplo, puedo hacer un auto blanco. No es tipo un ping-pong, un... No, no, no. Me gusta el azul, por ejemplo, para prendas. ¿Prendas? Para las prendas azules. Sí. Sean deportivas, un suéter, un buen saco azul. Me gusta el azul más bien marino, así. Me gusta el blanco. ¿El blanco? Y me gusta el rosa. Fucsia. Oh, rosa. El rosa. Acá hay otra pregunta. ¿Qué es ella? Una mochila. Oh, la rosa fluo que me regaló mi mamá y mi madre. Bien. Me encanta. Todas las preguntas que pueden ingresar en el 351-859-0858 para conocer un poco más. Sí, me gusta. Si quedan preguntas pendientes, las guardamos para mañana, viernes. No, lo hacemos los jueves. Podemos hacer las cinco preguntas para Coqui. Dale. Hay cinco preguntas para Coqui. Ya van dos. El preguntero. Es más, ya hay gente que está contestando porque dice pastel de papa. Entraron como cinco pastel de papa. Ah, mirá. Hay gente que está. Ahí está. Primero contesto yo y después usted lee a ver si le puede recertar. Bueno, buenísimo. A ver. Acá me dice. ¿Qué es lo último que hace antes de ir a dormir? Pregunta otro oyente Matías. Ahí está. ¿Qué es lo último que hace antes de ir a dormir? Lo último. Ah, me lo hago los dientes. Por lo general. Y me lo hago los dientes. No, y ahora en la cuarentena, por ejemplo, escuchar un audiolibro. Mirá. Un audiolibro. Como que me hablan en el oído. Sí. Bueno, mira. Bueno, mira. Y ahí se va. Tengo preguntas para Coqui. Ya perdimos tres. Va la cuarta ahora. Ya tenemos cuarta pregunta. Está flotando. 3-518-5908-58 para mandar tu pregunta para Coqui. Acá hay una que dice. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo, Coqui Ramírez? Ay. El buche, como le dije. La buche. La panza. Ah, porque ahí se va todo lo que no corresponde. O sea, en claro. Yo no puedo creer, mami. Está llegando la panza, la panza, la panza. ¿En serio? Me estás hueveando. Me estás hueveando. Me estás hueveando. ¿Canción favorita y la que menos te gusta? No, eso es muy difícil de contestar porque... ¿Pero hay una canción mía o de a vos te gusta? ¿Hay una canción? ¿Alguna? Lo que no me gusta, Bad Bunny, ponele. No le digan a Bad. Porque si me invita a cantar, me hago la tonta. Pero de las mías que menos me gusten, no. Porque están en mi repertorio. Si no, no las cantaría. Acá hay uno que dice, Ramito de Violetas. ¿Te gusta? No. No, no sé. Beso a beso ya le hartó, que lo diga desde allá. Bueno, bueno, no. Pero es que es una versión hermosa. Cantarte el beso a beso y yo la hago. Pero me gusta, me gusta cantar si tú eres mi hombre. Claro, porque esa es especial. Y me gusta cantar cuarteto. Eso me gusta, cantar cuarteto. Me alegra la vida. La última, dice acá. Sí, porque entró, ya somos cinco, ¿no? Sí, ya está. Pará, pará. ¿Ya fuimos? Ya está. Ya fuiste. Pero dale, un bono track. ¿Qué no soportás de otra persona, en este caso, en una situación pareja? Los compañeros de pulsa. Ah, ¿qué no soportás de otra persona? En una cita, ¿qué no soportás? Quiero decir, no, este no. Oh, no, chao. Me voy. Hasta luego. Buenas tardes. En una cita. Ah, pará, yo estaba pensando en general de las personas. No soporto. Pará. En una cita. Estamos en una cita, estás con un muchacho que no lo conoces bien, no lo viste en alguna foto, qué sé yo, te cuento. No, esto no lo remo. Y con esto. No, vamos, pará, ya sé que no soporto. Porque poner la cita empieza por WhatsApp. Los errores de ortografía. Claro. Me la bajan mal. No. ¿Querés ir con H a? Nada. No, te agradezco hasta el video. Sí, no, es una cosa que me da la obligación y como que, ah, hago un cerco. Acá habían respondido cuatro y dice mal aliento. Ah. ¿A quién le gusta el mal aliento? Y que le preguntan por Tinelli, dice. No soporta. No, no es que no soporto, pero pasaron diez años. Ah, diez años. Pero bueno, es el karma de por vida que tengo. Bueno, vamos a instaurar entonces cinco preguntas a Coque y vas a pensando, craneando los que quieran saber. En próximas emisiones sabremos más de Coque. Me van a desnudar en vivo. Ah, yo no quise decir eso. Y no para de venir es buena señal. La risa hace bien.